Pionera en España de la vida religiosa apostólica femenina, María Raffles es fundadora, junto con el padre Juan Bonal, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Catalana de origen de Vilafranca del Penedés, su aventura comienza el 28 de diciembre de 1804 en Zaragoza, a donde llega entre un grupo de doce hermanas y doce hermanos de la caridad. El padre Juan Bonal los ha reunido para servir a los enfermos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Una primera visita al Pilar para poner en manos de la Señora aquella nueva y arriesgada misión, y desde allí al hospital, aquel gran mundo del dolor donde bajo el lema Domus Infirmorum Urbis et Orbis, Casa de los Enfermos de la Ciudad y del Mundo, se cobijan enfermos, dementes, niños abandonados y toda suerte de desvalimientos. Es una mujer decidida, arriesgada, valiente. Se presenta con algunas hermanas a examen de flebotomía ante la Junta en Pleno, para poder practicar la operación de la sangría tan frecuente en la medicina de su tiempo. Esto, en su época y en una mujer, era algo casi inconcebible. En los sitios de Zaragoza, durante la Guerra de la Independencia, su caridad alcanza cotas muy altas, especialmente cuando el hospital es bombardeado e incendiado por los franceses. Entre las balas y las ruinas, expone su vida para salvar a los enfermos, pide limosna para ellos y se priva de su propio alimento. Y cuando todo falta en la ciudad, se arriesga a pasar al campamento francés para postrarse ante el mariscal Lans y conseguir de él atención para los enfermos y heridos. Desde 1813, Madre Raffles aparece al frente de la inclusa, con los niños huérfanos o sin hogar, los más pobres entre los pobres. Allí pasará prácticamente el resto de su vida, derrochando amor, entrega y ternura. Es el capítulo más largo de su vida, más escondido, pero sin duda el más bello. Será la madre atenta de aquellos niños por los que se desvive hasta su ancianidad. Muere el 30 de agosto de 1853. Su muerte es un reflejo de su vida, serenidad, paz, cariño y agradecimiento a las hermanas. Entrega definitiva al amor por quien ha vivido y se ha gastado sin reservas, dejando a sus hijas la gran lección de la caridad sin fronteras en la entrega día a día.